estamos hablando de matías sotelo y cristian domínguez esta canción que se llama bien hecho vamos a estar escuchando ya lo tenemos aquí apareció a donde aquí aquí ahí está ahí me dice la producción por acá la mentira bueno chicos después vamos a hablar un poquito del evento si ahora primero déjenme relajarme un poco porque la verdad que fue una semana bastante estresante así que vamos a disfrutar esta canción que se llama bien hecho una canción que es la versión original es una canción brasilera un romántico ahora lo vamos a estar diciendo quien lo canta para que puedan también disfrutar de la versión original vamos a escuchar a ver bueno este comienzo este comienzo lo estuvimos viendo como por 23 semanas porque fue el anticipo e inclusive vayan a www.zonavis.com.ar o arroba sonavis19 van a ver ahí nosotros lanzamos ya este comienzo muy continuado muy continuado vamos a ver cómo sigue qué voz, qué voz, qué voces porque te fuiste diciendo que no regresarás queriéndome olvidar con otro amor lo dudo te juro no es maldad pero no encontrarás a otro que te ame como yo jamás qué grande Cristian yo sentí pena cuando era difícil que era un pasatiempo nada más una aventura del mundo no, pará, 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 pará no, muy, muy chaqueño, muy chaqueño, obviamente que estamos muy continuados la voz de Cristian yo siempre dije siempre lo recalco es una voz inconfundible el ritmo está buenísimo muy continuado y me gustaría escuchar bien cuando se juntan las dos voces no, 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 no hay con qué darle a Cristian Domín es impresionante esto a mí me sucedió lo mismo que me sucede ahora, piel de gallina, piel de gallina lo mismo que me sucede ahora me sucedió en la grabación que hicimos con los chicos de Viento Norte para Puño de Diamante y todo para qué cuando arranca Cristian con el bozarron ese que tiene es impresionante Matías Sotelo obviamente que no se puede comparar, Matías Sotelo tiene una voz increíble pero como estamos en un ritmo muy continuado sorprende la voz de Cristian Domínguez escuchen como entra y ahora te acordarás de mí y ahora te acordarás de mí bien hecho no quisiste escuchar y estás ahí sufriendo fuiste a buscar afuera lo que había aquí dentro las dos voces agregate esas lágrimas y mira en el fondo de mis ojos bien hecho y este mando a aventurar y crear en tu canción te arreglas con tu corazón porque arruinaste todo y ahora pagarás lo que me has hecho bien hecho no es impresionante estamos hablando obviamente de una canción vamos a contar un poquito la emoción me están llevando por otro lado vamos a contar un poquito la letra estamos hablando de una canción romántica y como que la chica le dejó como que hizo bien las cosas los cantantes le dicen bueno, bien hecho, hiciste esto, hiciste lo otro bien hecho y después vas a venir a buscarme una banda así hiciste escuchar y estás ahí sufriendo fuiste a buscar afuera lo que había aquí dentro refregate esas lágrimas y mira en el fondo de mis ojos bien hecho quien te mandó a aventurar y crear en tentación ahora te arreglas con tu corazón porque arruinaste todo y ahora pagarás lo que me has hecho bien hecho ¡Uh! 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 ¡Sazo! Los conqueroros y Cristian Domínguez yo sentí pena cuando me dijiste que era un pasatiempo nada más una aventura del momento pero saben disfrutar de lo que estamos viviendo, histórico fíjense, escuchen como se complementan estas dos voces tan diferentes es impresionante lo que es lo que es el artista es el artista de Galpedo escuchen yo sentí pena cuando me dijiste que era un pasatiempo nada más ahí va una aventura del momento ¡Oh! te invade el arrepentimiento y ahora te acordarás de mí ¡Uh! ¡Uh! ahora te acordarás de mí bien hecho no quisiste escuchar y estás ahí sufriendo fuiste a buscar afuera lo que había aquí dentro refregate esas lágrimas y mira en el fondo de mis ojos bien hecho ahí que actuación la de Cristian también eh Cristian y Matías Sotelo la están rompiendo en este video ahí le tocó el estribillo a Cristian y tuvo que levantar también Fregate esas lágrimas y mira en el fondo de mis ojos bien hecho quien te mandó a aventurar y caer en tentación ahora te arreglas con tu corazón porque arruinaste todo y ahora pagarás por lo que me has hecho ¡Bien hecho! ¡Uh! ¿Por qué no tengo la oportunidad de poder tener esta versión cantada en vivo en los premios Zona Viva del espectáculo? le hago un llamado a la solidaridad ¿cómo es? nunca me salió eso solidaridad a Cristian y a Matías que se pongan de acuerdo que por favor porque sé que es sábado el evento pero toquen esta canción para todo el público presente ¡No! ¡Qué versión! ¡Por favor! ¡Qué versión! ¡Increíble! ¡Continuado! Yo siempre quise decir eso en algún momento lo diré ¡Bien hecho! ¡Qué grande! ¡The Music! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Te felicito! ¡Che! ¡Muy bueno! ¡Oh! ¡Mi amigo Living Studio! Living Studio ¡Che! ¿En algún momento duerme Andy o no? porque todos los videos que reaccionan no es porque hace Living Studio sino que está laburando muchísimo bueno chicos me pareció un once la canción realmente me sería más de lo que esperaba porque a veces uno uno especula tanto y por ahí no es lo que uno esperaba ¿no es cierto? pero me llenó me llenó realmente me llenó mucha cumbia chaqueña muchas voces chaqueña y mucha combinación una letra increíble una canción bonita muy buena así que les felicito a Matías Sotelo y a Cristian Domínguez y por más unión por más unión en la región y por más videos así bueno nosotros nos vamos a una pausa cortita y volvemos con más reacciones y vamos a estar hablando un poquito de los premios sacando despejando algunas dudas de votaciones cuándo es el evento cómo hay que ingresar con quién hay que ingresar con cuánto acompañante etcétera bueno nos vamos a la pausa esto es Zona VIP TV y volvemos ya están los rubros y nominados 2022-2023 llega la ceremonia de gala más esperada de toda la región los premios Zona VIP al espectáculo quinta edición sábado 28 de octubre en las instalaciones de Centro de Convenciones Gala Resistencia Chaco a partir de las 19 y 30 horas alfombra roja y ceremonia de premiación el evento será televisado para todo el país organiza Zona VIP Producciones patrocina Municipalidad de Resistencia la semana vamos a ver cada día vamos a ver